Bien, compañeros, vamos a recitar todos el mantra de la gran invocación completa, dirigida por los compañeros del Grupo de Argentina. Adelante, Dori. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación. Que traigan ayuda a los hijos de los hombres. Que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz. Que permanezcan con intención masiva. Que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo. Oh Todopoderoso. Que la luz. El amor. El poder y la muerte. Cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea que está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso. Y fusiona a los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y se eche la puerta donde se halla el mal. Que la luz. El amor. Y el poder. Restablezcan el plan. En la tierra. Queridos compañeros. Hermanos de sendero. Ahora vamos a ir a una pausa. A un intervalo de 30 minutos. Y les pedimos por favor se conecten a horario. Para continuar con el programa. Muchas gracias. 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 Gracias.